que hay mucha molestia por la derrota pero más que la derrota fueron los comentarios que hicieron Duván Vergara y Cristian Barrios Mateo yo quería hablar precisamente de eso Cristian Barrios dijo lo siguiente dijo no era el equipo con el que quería perder es fútbol también me ha tocado ganarle ayuda en algunas ocasiones lo he celebrado humildemente y toca aceptar la derrota es una sensación bonita venir a Barranquilla y enfrentar el equipo que soy hincha este triunfo a Junior lo ayuda a aspirar a estar dentro de los ocho y de clasificar pronto dijo el jugador mira ahí uno ve cuál es el doble estándar a veces creo yo me pueden decir lo que quieran regionalista lo que era pero uno ve un doble estándar cuando hay el costeño en otros equipos grandes de Colombia versus por ejemplo el Bogotano en Junior o el Paisa en Junior el Titi y lo digo bajo el contexto que el jugador es un jugador que aquí admiramos bastante con quien tuvimos una muy buena conversación la semana pasada pero lo que hizo el DIT diciendo el fanático del DIM fue para mí 10 veces peor que las declaraciones de Cristian Barrios y también de Duván Vergara los costeños que son fanáticos del Junior y con todo y eso es más escándalo a nivel nacional las declaraciones de estos jugadores que lo que hizo Titi siendo el Paisa hincha del DIM con Junior entonces por qué los Paisas pueden jugar en Junior y ser hincha de Nacional y ser hincha del DIM y poder hacer un trabajo profesional y ser objetivo y el Junior y perdón los jugadores costeños no pueden ir a los otros equipos insignias de Colombia y no tener en su corazón Junior pero mantener el profesionalismo entonces es un doble estándar son la figura del América porque seamos claros tanto Duván Vergara como Cristian Barrios son la figura son y creo que Duván ama estar en América la verdad yo les cuento algo que me enteré hace un par de pero lo que pasa es que de repente lo que nos gustó es el hecho de que como se perdió Vergara votó el penal en fin como pudiera presentarse para interpretarlo como que a pesar de todo a pesar de que el América perdió él estaba contento por el Junior entonces como que no de repente Mateo yo pienso que no era el momento para que le expresara no era el momento pero él ni siquiera expresó admiración solo dijo pero cualquier es que cualquier palabra que él dijera referente al Junior y el decir esto le va a dar cabida que el Junior entre entre los ocho y los hinchas eso no lo van a entender pero los hinchas del América no lo van a entender pero Karina recuerda yo no sé si bueno Pepe Sánchez aquí contaba una vez que Paulo César Arango jugador del Junior que no le preguntaba a los periodistas nada simplemente le decían ¿cómo va la mechita? o sea jugando en Junior y eso nunca fue escándalo a nivel nacional en este momento Duván Vergara y Cristian Barrio son los jugadores más vilipendiados en Cali yo les hago una pregunta ¿por qué no vilipendean o lo ponen en la palestra pública al arquero Jorge Soto que regaló el segundo gol? no, porque son costeños claro y porque están buscando tapar esa derrota metirse con dos costeños y la verdad es fácil echarle la culpa al costeño claro porque son costeños fueron a Barranquilla a perder a propósito para ayudar el equipo etcétera, etcétera